Con la suma de esfuerzos entre el Gobierno Estatal, Federal y los 106 ayuntamientos, Yucatán será el Estado en contar con la mayor inversión en acciones de vivienda, tras la firma de convenio de coordinación para la operación del Programa de Vivienda Social, con lo que se destinará 900 millones de pesos, anunció el gobernador Mauricio Vila-Dosal. Nosotros destinamos 300 millones de pesos, los alcaldes haciendo un esfuerzo muy muy importante y se los quiero reconocer a todos, están poniendo otros 300 millones de pesos, la federación por supuesto que también se remoja, y autorizó otros 300 millones de pesos para hacer esta bolsa de 900 millones de pesos, que nos va a estar permitiendo realizar poco más de 16 mil acciones de vivienda. Ante los alcaldes, afirmó que estos apoyos llegarán a las personas que más lo necesitan, por lo que se hizo un censo en 500 mil viviendas de todo el Estado, que requiere la construcción de techos, baños, habitaciones, con lo que se buscará combatir el hacinamiento. Edna Vega Rangel, titular de la Comisión Nacional de Vivienda, resaltó la coordinación entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, lo que dio pie a adelantar las acciones de vivienda antes de firmar este convenio de colaboración. Ya CONAVI ha aprobado más de 8 mil acciones de mejoramiento y ampliación, que significan más de 200 millones de pesos, es decir, vamos ya a un 72% de avance en lo que significa la aprobación de este recurso. Reunidos en el Centro Internacional de Congresos y Convenciones, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, detalló que la tercera parte de los yucatecos vive en casas que presenta carencias de algún servicio básico y 277 mil habitan en viviendas con hacinamiento. Para cambiar esta realidad, necesitamos dejar de ver la vivienda como un producto comercial y comenzar a verla como un lugar en el que comienza a construir un mejor futuro para las personas y, por tanto, un mejor futuro para el Estado de Yucatán. La nueva política de vivienda impulsada por el Gobierno Federal busca garantizar el derecho a una vivienda y un hábitat adecuado a través de programas de vivienda social como CONAVI. Se atenderá a la población de bajos ingresos en las regiones del Estado con mayor rezago habitacional. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Merli Gómez, Notivisión.